Con 28 mil boletas impresas y la instalación de casillas de votación en todos los campos de la UNAM, se realizó un simulacro electoral en donde participaron estudiantes, trabajadores y académicos de la máxima casa de estudios. A raíz de la coyuntura que se vive en el 2012, un grupo de jóvenes nos hemos organizado para hacer un simulacro electoral aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo es hacer un referéndum para ver los jóvenes a quién realmente apoyan, a qué de los cuatro candidatos apoyan. Para poder votar, los universitarios debían mostrar su credencial y recibir una boleta en la que aparecen las fotografías de los cuatro aspirantes a la presidencia de la República. Yo vine a participar en este simulacro porque, al igual que mis compañeros, quiero dar mi voto. Quiero que todos se den cuenta de que la juventud necesita empezar a participar más en este tipo de actos políticos. Aunque sea solo un simulacro, creo que el interés que se puede mostrar por la comunidad universitaria hacia este tipo de eventos puede reflejar lo que pueden ocurrir en las elecciones. Sí, es la primera vez que voy a votar y creo que eso es fundamental como para interesarme demasiado en esto de las elecciones, así como las propuestas de los candidatos. En un recorrido por facultades de odontología, medicina y química en CEU, se pudo constatar que los mismos jóvenes universitarios fungieron como funcionarios de casilla. No hubo tanta difusión, porque como es un evento organizado por trabajadores y alumnos, con sus propios recursos, es más complicado darle difusión. ¿Desde cuándo empezó la difusión? Desde la semana pasada, que se convocó a todos los compañeros a formar parte de las casillas y observar el evento. ¿Tú eres estudiante? Yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas.